Sí, hay un dato que se registra en la historia entre estos dos equipos que se han enfrentado y un protagonista que nos habla de lo que fue ese partido y de lo que para él va a ser este. Hablamos de Emilio Izaguirre. Emilio Izaguirre, exjugador y actual director deportivo del Motagua, fue parte del único cruce entre águilas y tusos en la historia en la Copa de Campeones de CONCACAF 2008. Izaguirre valora la nueva participación del ciclón azul en un torneo internacional. Algo muy lindo lo que van a vivir los muchachos. Yo creo que en mi caso yo estuviera ahí, o yo estuviera ahí, estuviera muy motivado, queriendo jugar este partido, que empezara a jugar contra grandes jugadores, tratar de hacer mi fútbol. Ahora eso le digo a los jóvenes, a los muchachos que están en Motagua, que se disfruten. Cada uno en su posición, con responsabilidad, que no le tengan miedo a los de Pachuca, que disfruten y que hagan su juego como los últimos dos partidos, los últimos cinco partidos, que el equipo no ha perdido y que ha ido en alza. Y eso es lo que se busca de Motagua. Yo creo que ahora viene este gran partido con CONCACAF, y que es una vitrina para ellos, para todo Motagua, y esperemos en Dios que estén a la altura. ¿Qué recuerda Emilio de aquella cerrada llave ante el Pachuca en 2008? Creo que pasó el partido de liga y yo me empecé a meter a estudiar a Pachuca, el que estaba ahí, quería enfrentar a la chilindrina que le decían. Yo lo miraba cuando estuve en Morelia y ahí estuve en Pachuca y yo lo quería marcar, pero él estaba al otro lado y estaba el Chaco Jiménez y buenos jugadores que me tocó después jugar contra ellos en la selección. Ahora en 2023, así ve al rival, que llega siendo el actual campeón del fútbol mexicano. El fútbol se está actualizando cada vez más, más dinámico, más rápido por fuera, y México siempre ha tenido esas características en su liga de jugador muy dinámico, muy rápido, muy ágil, y cada vez se vuelven más rápidos y así es. Yo creo que juegan mucho dinámica de dentro para afuera y de afuera para adentro. Tienen toda esa dinámica de que te atacan por todos lados, saben atacar, saben hacer combinaciones, saben jugar al piso, por las canchas, les ayuda el proceso, el proyecto de ellos que tienen desde ligas menores. Eso es lo que nosotros tenemos que copiar, lo bueno, y ojalá se nos dé algún día y llegar a la altura de esos equipos. Izaguirre, ¿tiene claro cómo debe encarar Motagua este reto? No, pues jugar bien ordenado tácticamente y técnicamente, tratar de hacer más de cinco pases continuos entre ellos, manejar el balón, manejar fuerte el balón, porque los equipos grandes siempre le dan la comodidad, apretan bien, pero si usted salta las líneas bien, tratar de no volvernos locos, tratar de cuando no la tengamos organizarnos bien y tratar de manejar bien el balón, bien los pases, tratar de darle la mejor opción a los compañeros de ellos, y yo creo que el control va a estar en ellos, en la dinámica, en la posición de balón, cuando la tenga y saber contragolpear y saber manejar el balón. 15 años después, el ciclón azul y los tusos se vuelven a ver las caras por los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF.